La responsabilidad es de todos. Hagamos del medio ambiente nuestro mejor aliado. Corponariño y usted luchando juntos para preservar los recursos naturales. Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida. En Colombia, como en la mayor parte de países de Sudamérica, se utilizan pilas o baterías convencionales, las cuales una vez pierden su carga son desechadas en basureros. Esta acción está causando gran contaminación en el planeta. En Colombia, el promedio de consumo de una persona de baterías o pilas en artefactos electrónicos es de alrededor de cinco pares por año, la mayoría de las cuales, al terminar su vida útil, va a parar al basurero, acto que genera una alta contaminación en fuentes hídricas y el subsuelo. Ante esto, la Corporación Regional Autónoma de Nariño, en asocio con algunas empresas, ha dispuesto de estos contenedores para darle un manejo adecuado. Dentro de los componentes de residuos sólidos, pues tenemos unos residuos sólidos urbanos, que generalmente nosotros producimos diariamente en nuestras viviendas, y hay otro tipo de residuos que llamamos de tipo peligroso, que de una u otra manera se tienen que disponer adecuadamente. Para nosotros crear una conciencia ciudadana, para que se empiece a manejar de nuestras viviendas, desde las puentes de generación, este tipo de residuos, es necesario conocer qué tipo de residuos nosotros tenemos que manejar. Las pilas contienen una serie de metales pesados, lo cual puede provocar problemas en la salud, como daños en los riñones, dificultades en la formación de glóbulos rojos, envenenamiento y complicaciones generales en el desarrollo fetal. Las pilas más contaminantes son las utilizadas en los relojes. Se estima que una pila como estas de mercurio puede llegar a contaminar unos 600.000 litros de agua, la pila alcalina unos 167.000 litros y una sola pila de zinc unos 12.000 litros, así como las de carbón unos 3.000 litros. Las pilas en su mayoría no son reciclables, por eso una vez que se gastan se recomienda depositarlas en estos contenedores, los cuales se encuentran ubicados en varios centros comerciales de la ciudad. Con EMAS, la alcaldía de Pasto, el Consejo Municipal de Pasto y nosotros como Corpo Nariño, hemos tratado de incentivar a la comunidad para que depositen sus pilas en unos recipientes adecuados. Para ello hemos adoptado estos recipientes, en los cuales los hemos dispuesto en diferentes centros comerciales, que de una u otra manera tienen accesibilidad para donde se puedan disponer adecuadamente este tipo de residuos y que de una u otra manera estamos mitigando todos los residuos que van al relleno sanitario. El problema de la contaminación que generan las pilas es aún mayor, ya que en Colombia crece el uso de pilas de muy mala calidad. Muchas provenientes de China, con revestimiento menos resistentes que las de las pilas alcalinas, que aunque también son malas, aumentan el riesgo. Por ello, si usted tiene varias en su casa, la recomendación es la siguiente. Podemos almacenar temporalmente en esas gaseosas de Coca-Cola o de Pepsi, taparlas, ojalá que le coloquemos alrededor una cinta, una cinta aislante, recubriéndolas para evitar que empiecen su lixiviación. Una vez que tengan una cantidad, pueden dirigirse al único, o sea al Centro Comisario Unicentro, al costo, al Consejo de Pasto, a la Cámara de Comercio o aquí a las instalaciones de Corpo Nariño, que ya hemos recaudado una cantidad considerable de baterías. Ambientalistas y organizaciones encargadas de cuidar el planeta, trabajan en concienciar sobre la importancia del adecuado manejo de estos elementos contaminantes y el uso cada vez mayor de pilas y baterías recargables. Una sola batería recargable puede sustituir alrededor de 300 pilas convencionales. Recuerde, elija depósitos adecuados para las pilas y baterías cuando ya no las use. No compre pilas baratas, además de ser ilegal, duran mucho menos y son más tóxicas. No las tire en la basura, ni en el campo o en la calle. Evite que lleguen a los ríos y cañerías. Además, nunca las queme ni las entierre. La responsabilidad es de todos. Hagamos del medio ambiente nuestro mejor aliado. Corpo Nariño y usted luchando juntos para preservar los recursos naturales. Cuidar nuestro planeta es cuidar la vida.